Navideño este para el baño Está bonito por 20 pesos, está bonito Creo que este año se va a mover un poquito más la economía Porque han sacado cosas que por lo menos son asequibles a las personas Miren para las niñas que les gustan los unicornios, miren que cosa más bonita Miren los huequitos de cocina ¿Vieron? Que lindo Miren una princesita Ay Dios mío A mí me encantan las cositas de nene así Miren esto Ay señores Que belleza Miren esto Oh my God Miren Cositas de nene De niñero No, que son para el lavado acá Miren Miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que viene siendo los manteles. Bueno, hasta aquí el videito de hoy. Chaito.